Te quiero, si te quiero Voy andando como fiera Tras tus pies, amor Te veo y te deseo Pero tú tienes tu dueño Y no te puedes afar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría amor Hey, dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándame un mensaje, una señal Manda una señal, mi amor Manda una señal, amor Te veo con la hada de unos brazos Que no te dejan mover Te deseo Sin tu amor Sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor Y tus besos Y tus besos Hey, estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Hey, dime, 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 tell me tú Cuando seas libre, mi amor Cuando seas libre, mi amor 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 Y no pararé hasta tener tu amor Y no pararé hasta tener tu amor Estar, estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mando un mensaje, una señal Y no, no pararé No viviré sin ti, amor No! No! ¡Gracias! 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 Me quiero solo, que trago, mi reina del dolor Me quiero solo, que engañado, quien tenga suerte amor Te digo adiós, fué mal, mi reina del dolor No dadsmas, doble amor un serena de dolor Hoy me doy cuenta de lo vacío Quedas ya en el reino Prefiero solo que engañar Mi reina del amor Y aunque me flores y me llores Jamás ya volveré Y aunque me tiras de rodillas Jamás ya volveré Te digo adiós, bye bye Mi reina del dolor No me quieres más No me amé Mi reina del dolor Prefiero solo que engañar Mi reina del dolor Mi reina del dolor Mi reina del dolor No me amé No me amé Lo noto, sé que nos pasa algo Aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos Lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada Yo sé que no estoy loco y lo noto, me está matando poco a poco Y lo noto, lo noto, me lo dicen tus ojos Y esos besos tan flojos, que dejan un sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve Donde hubo calor y yo lo noto Puedo ser un cabrón pero no un tonto Y lo noto, me lo noto Noto que mi corazón no se no va Que las miradas se caen y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto No noto, noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara Y ahora si te toco Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo Te voy hundiendo poco a poco Y luego se va la mierda entre nosotros Y lo noto, noto que mi corazón no se no va Que las miradas se caen y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto Que las miradas se caen y que muere el mar Y yo te voy a navarra Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello de polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado tu quente Se ha comprado mi coche Voy a destrozar el coche No tengo preparado No te retorcerás entre polvos pica 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 Vuelveme a mi chica, te retocerás entre polvos, pica a pica Chupre, mamón, vuélveme a mi chica Te retocerás entre polvos, pica a pica Chupre, mamón, vuélveme a mi chica Te retocerás entre polvos, pica a pica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un clandestino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Un clandestino, amarte, amarte, amor Un clandestino que en el silencio, el dolor, se nos cae todo el cielo despear Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo detrás de esperar Un clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino en el amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas, amor Y me hundo en el calor que hay en tus mundos, en tu mar Llorando en silencio, temblando tu ausencia Rogándole en laumba, rogándome, rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien No, 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 no Y amor, cal destino en el silencio, el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como un respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar La destino No te engañes más, ya no te mientas El aire ya pasó, ya pasó Y debajo no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento, amor O cae el llanto del cielo de esperar Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Se nos cae todo el cielo Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Y amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras, hay mentiras Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que no cierren de verdad Ay, 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 ay Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risa Tú eres mi refugio Y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé qué creer Y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz De mi vida Tú eres la voz Que me calma Tú eres la lluvia De mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Y eres toda mi vida Esta mujer me está matando, me ha despilado el corazón Por más que trato olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, cuánto amor y que lo loco es que no Ay, corazón respirado, cómo duele, me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Y cómo duele, cómo duele el corazón cuando no es bien entregado Pero no olvides, mujer, que un día dirás Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón respirado, cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espina Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo 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 duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 Buenos Aires Argentina Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque Por el parque Entre polvo Entre polvos Pica pica Por el parque Por el parque Por el parque Se ha comprado Se ha comprado Por el parque Por el parque Se ha comprado Por el parque Por el parque Se ha comprado 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 Por el parque Cu Lorique Pica labor Paso Horłada Un Naba Pero Él Fin 0 Qubre Por el parque A Parte No tengo a nadie que se enfade y nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir No tengo con quien bailar descalzos por Madrid Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, ¿para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? ¿Para qué un par de palabras te quiero y no lloraré? ¿Para qué todas esas lágrimas te caen sobre un papel? Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Desesperado, en el olvido amor, estoy ahogado en un bar. Sé que te buscan demasiado, que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar. ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, abre un poco el corazón, deja amarte corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Desesperado, en el olvido amor, estoy ahogado en un bar. Soy desesperado, fui en el olvido. Estoy ahogado en un bar. Déjate querer amor, quiero ser tu todo y tu corazón. Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar. ¡No! 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 Aquí me tienen embragado, llorando de rabia en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila pa' olvidar todo, no es justo amor. Estoy desesperado, estoy ahogado, estoy ahogado en un bar. Estoy desesperado, voy en el olvido, no, 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 estoy ahogado en un bar. ¡No! 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 Quand los ángeles lloran, quand los ángeles lloran, lloverá. Quand los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloverá. Otro besante le llora, otro besante le llora, lo verá No, no, no Llevan la piel, la boca, lucha, largas piernas, me adoré Siempre que baila lo hace de escapar, magia blanca, un brujón negrita Te quiero para mí, y el que sigue el sol es mi corazón, late por mí Baila para mí, no pares no, baila para mí, y nos sorprenderá el sol El nuevo sol Siempre se movió con mucha gracia, pero ahora aprendió Sabe que yo guardo la esperanza, demostrarle como yo le grita Te quiero para mí, y el que sigue el sol es mi corazón, late por ti Baila para mí, no pares no, baila para mí, y nos sorprenderá el sol Baila para mí, no pares no, baila para mí, y nos sorprenderá el sol Baila para mí, y nos sorprenderá el sol Baila para mí, y nos sorprenderá el sol Baila para mí, no pares no, baila para mí, y nos sorprenderá el sol sorprenderá el sol, el sol. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amos. Ash. Ay. Ay. hoy. Ay. Ahora quiero que me digas si valió o no la pena el haberte conocido propicó Que no te creo más Y es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete Vete, salte de mi pena Vete, no te quiero No te quiero ver jamás No te quiero ver jamás ¿Quién te cortó Las alas, mi ángel? ¿Quién te arrancó Los sueños hoy? ¿Quién te arrodilló Para humillarte ¿Quién enjaló tu alma, amor? Déjame curarte, vida Déjame darte Todo, mi amor Ángel Ángel, ángel de amor No te abandones No te derrumbes, amor ¿Quién ató tu amor? ¿Quién ató tus manos, ató el deseo? ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Quién lo sangró tus labios y tu credo? Déjame darte todo mi amor Ángel, ángel, ángel de amor No te abandones, no te derrumbes amor Ángel, ángel, ángel te doy mi amor Abre tus alas, deja tus sueños volar Ángel, ángel de amor Somos arena y mar No te abandones, no te derrumbes amor Ángel, ángel, ángel te doy mi amor Ángel, ángel de amor Pero mi amor ya nunca te derrumbes Ángel, ángel de amor Pero mi amor ya nunca te derrumbes Ángel, ángel, ángel de amor 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!